Y la duda que tenemos hoy es la siguiente. ¿Cuánto debe durar un capítulo? Esta pregunta no tiene una respuesta exacta, pero voy a intentar ayudaros con ella para que dentro de vuestro propio estilo podáis estructurar de forma adecuada los capítulos de vuestra novela. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los capítulos son divisiones que se hacen de la historia completa contada en la novela para que ésta resulte más ordenada y se facilite su lectura. La extensión, como habréis observado al leer diferentes novelas, puede ser muy distinta, desde un par de páginas hasta algunas decenas normalmente. En algunos casos, la extensión de unos y otros capítulos será más variada. También encontraréis casos de novelas en las que no se hace esta división y otras en las que además los capítulos se agrupan en partes, normalmente primera parte, segunda parte, tercera parte, etc. ¿Cómo decidir acerca de su extensión? Podrás verlo según vayas escribiendo tu historia, pero para ello te vamos a dar una serie de recomendaciones. En primer lugar, intenta incluir varias escenas en cada capítulo. A no ser que vayas a narrar una escena muy larga, es preferible que dentro del propio capítulo haya cambios de ritmo y de escenas. Ten en cuenta, además, que el contenido del capítulo debe hacer avanzar a la trama central de la novela, a la vez que desarrolla algunas tramas secundarias. Sin embargo, las tramas secundarias no deben ni pueden aparecer todas en todos los capítulos, pero deben poder retomarse con facilidad. Cada capítulo debe ser una unidad en sí mismo. Aquí me voy a salir un poco del tema literario y os voy a aconsejar que toméis de modelo para aprender algunas series de televisión, especialmente las que son de trama continua, donde veréis que cada capítulo es una pequeña historia en sí mismo, con su introducción, su nudo y su desenlace, a la vez que avanza la trama general de toda la historia y de toda la serie. Personalmente os aconsejo, porque me gustó mucho la estructuración, que veáis la serie de El internado, ya que además eligen de forma muy acertada el nombre de cada capítulo. Y esto también es importante. Si lo narrado es una unidad, no debería serte difícil escoger un título para ello, aunque luego siempre es elección tuya si deseas que cada capítulo tenga un nombre, un número o si prefieres no titularlos de ninguna manera. Intenta que la duración sea homogénea. Si es posible, no escribas un capítulo de dos páginas y el siguiente de 25. Personalmente a mí me gusta escribir capítulos entre 5 y 10 páginas, ya que creo que así, normalmente el lector puede leerse cada capítulo de una sola sentada. Pero si necesitas crear unidades más amplias, no tengas miedo de hacerlo. Intenta adecuarlas también al tipo de novela que estás escribiendo. Si quieres una novela que se lea de forma rápida y con velocidad, posiblemente es bueno que trabajes en capítulos más bien cortos, mientras que si lo que deseas es un desarrollo más lento, con mayor detenimiento, es posible que necesites capítulos más largos. En cualquier caso, debes sentirte cómodo con la duración que escojas. Y por último, un pequeño consejo para enganchar a tus lectores. Utiliza de vez en cuando la técnica conocida como cliffhanger o al borde del abismo. Para ello, debes abrir una nueva trama o una nueva idea justo antes de que concluya el capítulo. Pero ten cuidado y utilízala en su justa medida, ya que si abusas de ella, podrías marear al lector. Espero que con esta explicación la duda haya quedado resuelta. Espero que la persona que me la preguntó le haya quedado todo claro. Y bueno, muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!